¿Quién sale eliminado del Ex-Atlant All-Star el domingo 20 de marzo? Los atletas deberán despedir a uno de sus compañeros después del duelo de eliminación. Ex-Atlant All-Star se encuentra listo para el cierre de una nueva semana. Los atletas han pasado por varios momentos de tensión dentro de su camino por República Dominicana. Sin embargo, el momento más temido sin duda es el domingo de eliminación, en el cual uno de los participantes inevitablemente deberá dejar a un lado su sueño de convertirse en la siguiente estrella del reality show y regresar a casa. Cada una de las etapas dentro del Ex-Atlant All-Star ha dejado claro que esta temporada, sin duda, será una colosal, y para ello Antonio Rosique junto a la producción han preparado distintas dinámicas y sorpresas a lo largo de las transmisiones. ¿Quién sale eliminado del Ex-Atlant All-Star? Desafortunadamente para el equipo rojo, esta semana será una de las más pesadas y difíciles para sus atletas. Las peleas y los insultos se harán presentes en el Ex-Atlant All-Star, dejando claro que entre las mujeres rojas ya no existe la amistad, por lo que seguirán su paso en el reality de manera individual. La mala actitud del equipo rojo los orillará a tener una pérdida de concentración importante, dejando vulnerable a sus atletas más débiles. En esta ocasión los spoilers arrojan a que será su DK Rodríguez quien deberá abandonar definitivamente la competencia, y aunque sea una situación bastante complicada para el equipo, debido a las recientes peleas podría hacerlo mejor para que los atletas vuelvan a generar un buen vínculo entre ellos. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu reality favorito, y no olvides comentarnos que te pareció el video.